¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Ya están en marcha las fiestas patrias del año 2024 en el Parque O'Higgins. Está a punto de inaugurarse ya la tradicional fonda de ese lugar. Lo mismo además ocurre en otros lugares tan emblemáticos como Valparaíso, Encoquimbo, para qué decir, La Pampilla también ya está en marcha. Estamos desplegados en todos los escenarios en este comienzo, este fin de semana largo, larguísimo, que va a tener nuestro país para comemorar el cumpleaños de nuestro país. Con el auspicio de Conecta con Movistar, Sodimac y Banco Estado. Presentamos 24 Horas Central. Quiso impedir que un grupo de delincuentes asaltara a una pareja que recién cerraba su negocio, pero terminó baleado y también internado en un hospital. Vecinos y comerciantes aseguran que los asaltos a pequeños locales han ido en aumento. Siendo casi las 10 de la noche, esta pareja cerraba su jornada laboral en el pub caribeño ubicado en Quilicura, lo que parecía ser un domingo común, cambió en un abrir y cerrar de ojos. Son interceptados por dos camionetas, en la cual a bordo se encontraban seis sujetos. Estos tipos se encontraban esperando la salida de los locatarios. Los intimidan con armas para asaltarlos y robarles pertenencia. Es justo en ese momento cuando este hombre de polerón azul cercano a la pareja se percata de la situación y se enfrenta a los delincuentes. En solo segundos pasó de héroe a víctima. Forcejea con los sujetos. Estos le efectúan disparos, producto de lo cual esta persona resulta con lesiones de carácter grave. Confundí si era balazo o fuego artificial, pero debe haber sido unos 10, 12. Muy cerca de mi casa, yo vivo aquí en Valle de los Campinos. Pero es habitual ya escuchar esto. Recibe al menos tres disparos que impactaron en su tórax y pierna. Los delincuentes no se detienen, se llevaron la cartera de la mujer y al notar al hombre en el suelo abordan rápidamente y se van. Para los vecinos esto es algo premeditado y estaban más bien dateados. Primero supe que habían tirado unos miguelitos por acá, por el sector. Y ahí un vecino reportó en nuestro WhatsApp que lo más probable era que iban a hacer algún delito. Al rato después nos enteramos de que acá los dueños del restaurar los estaban esperando. Lo cierto es que para la comunidad de Valle de los Campinos y los trabajadores de este strip center ubicado en Américo Despucio con alcalde Juan Larenas, la delincuencia no ha hecho más que ir en aumento. Se han organizado y tratan de protegerse entre ellos, pero aseguran necesitan más patrullajes. Los clientes que vienen dicen que por acá es una zona muy oscura. Falta mucha seguridad, falta carabineros, no se ven mayormente por acá. Es terrible, o sea, tú andas ahí con miedo, la verdad es que ya no sabes si salir. Y está complicado el tema de la seguridad, la verdad. Una acción heroica y a la vez temeraria que mantiene a este hombre en estado grave en el Hospital San José, pero fuera de riesgo vital. Desde el club caribeño no quisieron referirse al asalto, quieren más bien olvidarlo y enfocarse en los eventos programados para los días festivos. Mientras que de los delincuentes aún se desconoce su paradero. Y lo que sigue es preocupante, porque cuando quedan solo minutos para que se inauguren las fondas, la cifra de muertos ya alcanza a las 25 personas fallecidas. El gobierno ha reforzado su plan de seguridad con más controles y también con la creación de cuatro comisarías transitorias. Hubo un accidente tipo atropello de dos personas. Lamentablemente a raíz de este accidente resultó una persona fallecida. Autoexceso de velocidad y peatones que utilizaron un cruce no habilitado. Combinación fatal en Maipú, en la previa al inicio oficial de las fiestas patrias. Al menos 25 personas han perdido la vida solo este fin de semana. Misma cifra que cerró las celebraciones el año pasado. Con seis días de festejo por delante, el presidente Gabriel Boric reiteró su llamado a la precaución. No manejar si han consumido alcohol. Y por favor, por favor, no perder el tiempo, no tomar la... No tengo otra palabra que no sea pelotuda de decisión, de mirar el celular mientras uno está manejando. Desde este lunes habrán trabajadores de senda realizando alcotés y narcotés tanto a conductores como a transeúntes en las más de 500 fondas autorizadas a lo largo de todo el país. Habrá constante monitoreo de parte de carabineros con miles de uniformados patrullando las calles. Un llamado a toda la población a que si va a concurrir a un evento masivo, a una fonda, se asegure de acudir a aquellos que cuentan con la autorización respectiva. Las fiscalizaciones sanitarias también se han intensificado estos últimos días, superando las 2.700. Más de 36.000 kilos de carne han sido decomisados y se han cursado más de 600 sumarios sanitarios. Solo consumen alimentos en lugares establecidos, esto quiere decir lugares que tienen su autorización sanitaria. El parque O'Higgins fue inspeccionado solo horas antes de que el mandatario dé el puntapié inicial, pero los ojos de las autoridades no solo están en la región metropolitana. El terremoto tiene heladito de piña, tiene juguito de piña y granadina. Súper rico, aquí los esperamos. Fonderos que acamparon por día solo para asegurar su puesto en la tradicional Pampilla de Coquimbo, un evento que atraerá cerca de 200.000 turistas. Se dispondrá de tres drones, dos helicópteros y cerca de 200 efectivos policiales en un inédito plan que instauró cuatro nuevas comisarías temporales a lo largo del país. O'Higgins, región metropolitana, Valparaíso y Coquimbo. Son comisarías que se inauguran en lugares de alta concentración de personas. En el caso de la Pampilla, es la séptima comisaría temporal. Hay 190 efectivos de carabineros que van a funcionar en esta dependencia. Se espera que durante estos días se realicen más de dos millones de viajes en todo el territorio. De ellos, al menos un millón y medio será desde y hacia Santiago. El clásico peaje a Luca se habilitó ya el viernes pasado, primera jornada masiva de movimiento en esta celebración de 18XL. Este martes y miércoles funcionará nuevamente entre las 7 y las 10 de la mañana. Protocolos de seguridad reforzados tanto en la capital como en otras partes de Chile, cuyo objetivo es resguardar a las personas para que disfruten durante estas fiestas patrias y puedan regresar sin problemas a sus casas. Las últimas dos mujeres detenidas por el millonario robo en una sucursal del banco Brinks de Rancagua serían parte de la plana mayor que organizó este asalto. Tras la incautación de pelucas usadas en el atraco y también la recuperación de 228 de los 11.000 millones sustraídos, la fiscalía no descarta que parte del botín ya esté fuera de nuestro país. Fueron estos códigos los que permitieron identificar el dinero incautado a estas dos mujeres en Cerro Navia como parte del millonario botín robado en la sucursal de Brinks en Rancagua. En su poder también estaban las pelucas usadas hace justo un mes. Fueron reconocer por señales efectivas que el dinero pertenecía a la empresa tanto por su embalaje como ustedes lo pueden ver a través de fajos, que es una fórmula que utiliza el Banco Central. 228 millones de pesos ocultos en el entretecho de esta botillería, en un horno microondas, en un viejo aparador en desuso detrás de unas cajas de vino y en la casa de esta mujer de 69 años. Un testigo protegido quien se indicaba que en Cerro Navia, en unos domicilios, había llegado el dinero y que luego había sido trasladado a los domicilios de las dos mujeres. Son las últimas dos detenidas por el robo a Brinks. Según los peritajes, el núcleo familiar de ambas sería donde se cuajó el millonario asalto. Todo indica que fue ahí. La ubicación de los teléfonos de los sujetos los ubica precisamente en los domicilios de las dos imputadas, en una reunión que ocurre previamente, pero además también una reunión que realizan el día 15 de agosto. Al menos dos de los sujetos que están detenidos acá y que están relacionados con las personas, al menos con las dos mujeres, sí serían líderes, sí tendrían alguna participación en otros robos, o sus familiares en otros robos del siglo. Pero no solo se trata de parentesco. En sus casas se hicieron planificaciones claves, aunque la defensa del adulto mayor asegura que en esas fechas ella estaba en Brasil. Se encontraba en Brasil, en Florianápolis, desde el 7, como se aprecia en este caso específico, el 7 de agosto al 14 de agosto del año 2024. Sí es relevante, ¿por qué? Porque esa reunión a la cual se menciona el ente persecutor fue el 13 de agosto. El regreso de esa persona es el día 14. Y la reunión en su casa es el día 15. Así que perfectamente pudo haber ido y haber vuelto y estar en la reunión. Se encontró solo una fracción de los 11.468 millones de pesos robados. Sospechan que el botín ya fue repartido o incluso que esté en el extranjero. Se está investigando la ruta del dinero. ¿Dónde fue a llegar este dinero? ¿Cuál va a ser la investigación al respecto posiblemente al lavado de este dinero para ingresarlo a la economía formal? Tenemos una serie de convenios de cooperación con las policías de otros países. Por lo tanto, la posibilidad de poder identificar y ubicar personas que se hayan salido del territorio nacional siempre es posible. Se investiga detalles de la operación realizada por la banda y similitudes con otros delitos. En Chile, el estadounidense Brinks ha sufrido tres asaltos en cuatro años. En 2017, en dos meses, la firma sufrió cuatro robos en Bolivia, Paraguay y Brasil. En este último sustrajeron 60 millones de dólares. En todos se trató de operaciones extensamente planificadas, con poderoso armamento y un despliegue similar al registrado el 16 de agosto pasado en Rancagua. La Corte Suprema sumó nuevos antecedentes al cuaderno de remoción que busca la expulsión de Ángela Vivanco desde la Corte Suprema. Esto, por supuesto, como consecuencia del caso Audios. La decisión del máximo tribunal incluye causas de la sala en la que participó la ministra desde el año 2019. Por esta nueva arista, la jueza ahora tendrá un poco más de plazo para poder preparar su defensa. Esto está todo en manos de la Comisión de la Corte Suprema y además del Ministerio Público. ¿Le parecen graves las acusaciones que presentan la ministra? Con el mayor agrado, pero aún no puedo. Algunos intentaron evitar de plano el tema, otros simplemente desmarcarse. Presenta para usted una preocupación, que eventualmente haya algún chat adicional o eventualmente suyo con el abogado Luis Hermosilla en el marco de todo lo que está sucediendo. ¿Mío? Jamás me he chateado, jamás he chateado con el señor Hermosilla. Los chats de Luis Hermosilla con ministros de la Corte Suprema están lejos de agotar la crisis en el máximo tribunal. Expectación total este lunes, por la definición que se transformaría en un nuevo golpe para la suspendida ministra de la Corte, Ángela Vivanco. Hace siete días había un proceso de remoción en su contra, proceso que sus compañeros decidieron ampliar. Se incluyeron siete nuevas causas tramitadas entre 2019 y 2024 en la tercera sala de la Corte Suprema de las que Vivanco formó parte. Presuntas irregularidades cometidas en la tramitación de dichas causas. ¿Dónde estaría el problema en estas causas de la tercera sala que involucran? Desde empresas privadas a figuras reconocidas como Julio Ponce Leroux, el exdirector de SQM. Se tiene que ingresar a la tabla por estricto orden de antigüedad, se tiene que dar cuenta por estricto orden de antigüedad y se deben fallar igualmente. Y eso se habría alterado. Alteraciones en la tercera sala que quedaron en evidencia en testimonios de la Comisión de Ética de la Corte Suprema negavultaría la cantidad de hechos que se buscan para remover a Vivanco. Ese detalle más el informe final de esa comisión serán entregados a la jueza. Definición del pleno que además dio cinco días más de plazos para que la magistrada pueda preparar su defensa ante el cuaderno de remoción que enfrenta. Resolución que habría dejado un poco más tranquila a su defensa que a primera hora en la Suprema exigió transparencia de un proceso que inició por las conversaciones de Vivanco con Hermosilla, chats que la Fiscalía ya entregó a la Corte Suprema. Que el contexto en el cual fueron dados a conocer es incompleto, confuso y que hoy día pueden explicarse. Si eso es así, ustedes podrán darse cuenta que dentro del punto de vista legal, por ejemplo, no ha habido irregularidad alguna en una vista de un recurso de protección específico. No se han pedido, ni obtenido, ni otorgado favores, ni dinero, ni prebendas, ni ventajas. Entonces, con mayor razón, tenemos que tener espacio para poder plantear una defensa abierta. Un lunes de nuevos golpes para Ángela Vivanco. La Contraloría al mando de Dorothy Pérez también dijo no emitir cualquier tipo de pronunciamiento respecto al proceso de remoción que enfrenta la jueza negativa que se suma a los no por partida triple que le dijo la Corte Suprema este lunes, no a la reunión de su defensa y el presidente del máximo tribunal, no a paralizar el cuaderno de remoción en su contra y no al acceso total de los antecedentes de la Comisión de Ética. Crisis en la Suprema que pareciera estar lejos de desaparecer. Crisis desatada por el caso Audios que sigue sumando antecedentes, esta vez en la lista que involucra al ex ministro de Vivienda, Felipe Huart. En primer lugar quiero pedirle disculpas por el atraso, pero tuvimos distintas... llegaron unos antecedentes al final que se analizaron en relación del informe. Resultados del sumario del Mimbus sobre la llamada arista del Grupo Patio, la que investiga presuntas influencias de Luis Hermosilla en el Ministerio para acelerar un millonario proyecto, Parque Capital, obtuvo sus permisos en 2020 en medio de las presuntas presiones del entonces ministro de Vivienda para su construcción. Que frente a situaciones irregulares o de aparente irregularidad nos hacemos cargo. Aquí han cambiado los criterios. Hubo ciertos criterios en un momento con su fundamento jurídico que después con otros argumentos cambiaron y eso permitió que avanzara el proyecto. Conclusión que el Mimbus remitió a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado para que se determine si existieron delitos, arista del caso audio sobre la que el exministro Felipe Huart no estuvo disponible a responder. Lo que nosotros tenemos conocimiento era que existió un instructivo presidencial de agilizar muchos proyectos. Las conclusiones que emita un sumario interno del Ministerio tendrán que ser analizadas por los tribunales. Felipe Huart de momento no ha sido citado en el marco del caso audio, caso que también involucra a otros militantes de la UDI, así como el exministro del Interior Andrés Chadwick, quien acudiría a declarar en calidad de testigo la última semana de septiembre. Caso audio donde la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, tampoco ha prestado testimonio en una de las aristas más recientes del caso que investiga la Fiscalía de Los Lagos. Crecen las dudas y también las críticas hacia el servicio secreto de los Estados Unidos tras el intento de atentado de este domingo al expresidente Donald Trump, que es además el segundo incidente en solo dos meses, un hecho que hasta ahora pone por las cuerdas a la seguridad estadounidense y que también ha elevado la tensión en la carrera por la Casa Blanca. Solo dos meses separan a estos momentos cruciales en la vida y carrera presidencial de Donald Trump. El expresidente actual candidato republicano nuevamente hizo noticia por un intento de asesinato en su contra. Comenzamos con una alerta de noticia de Florida. El expresidente Donald Trump habría sufrido un intento de asesinato. Los agentes del servicio secreto abrieron fuego contra una persona que portaba un arma cerca del lugar donde jugaba Trump. La persona en cuestión es Ryan Weasley Roth, un hombre de 58 años que figura como el principal sospechoso, razón por la que fue acusado por cargos de posesión de armas. Su rostro se ha tomado la prensa estadounidense e internacional, desde donde rápidamente se revelaron detalles de su vida, como que ya contaba con antecedentes penales y que se ha mostrado como firme defensor de Ucrania, al punto que quería participar en la guerra defendiendo a ese país. Muchos otros conflictos son grises, pero este es definitivamente blanco y negro. Se trata del bien contra el mal. Pero en este oscuro episodio el servicio secreto de Estados Unidos es una pieza clave, ya que nuevamente está en la mira por sus fallas en la protección de Donald Trump. Pero una cosa que quiero dejar clara es que el servicio secreto necesita más ayuda. Creo que el Congreso debería responder a sus necesidades. Es precisamente el Congreso quien año a año determina el presupuesto con el que va a trabajar el servicio secreto. La mayor protección, el mayor despliegue lo tiene evidentemente el presidente en funciones y su familia. Después vienen los candidatos a la presidencia y en un tercer nivel los expresidentes. En ese sentido Trump cumple con dos de estas características al mismo tiempo. Su ataque de este domingo trajo rápidamente a la memoria estas imágenes del primer intento de asesinato contra Donald Trump, aumentando las alarmas mientras el exmandatario se encarga de elevar su tono de cara a las elecciones. Debido a esta retórica de la izquierda comunista, las balas están volando y solo empeorará. La gran pregunta es entonces si este hecho tendrá consecuencias en la carrera a la Casa Blanca. Trump ha sabido obtener beneficios de este tipo de ataques y ya ha capitalizado este segundo intento de ataque en su favor. Es poco probable que esto tenga un real impacto, por ejemplo, en la intención de voto de los ciudadanos estadounidenses. Mientras la campaña republicana sumó un nuevo simpatizante. El cantante Nicky Jam se unió a sus compañeros del género urbano Anuel y Justin Quiles al anunciar su apoyo al candidato republicano. Sin embargo, sus palabras le costaron una colaboración musical, ya que la banda mexicana Maná publicó esto en sus redes sociales. Una carrera por la Casa Blanca que ya está tomando tintes históricos y que en pocos meses suma dos intentos de asesinato. El retiro de uno de sus candidatos, tensos debates y hasta procesos judiciales pendientes. Volvemos a nuestro país y tomamos contacto de inmediato con el Parque O'Higgins porque hasta ahora el presidente Borch está inaugurando las fondas. Escuchemos lo que dice el mandatario. Y es bonito escuchar el ambiente que se va generando hoy día en nuestra patria. Ese es mi sobrino querido León, así que León, te queremos. Tal como pensamos en Bernardo Higgins, es importante tener conciencia histórica de por qué llegamos aquí. Pensamos también en José Miguel Carrera, en el Frei Camilo Enríquez, en Manuel Rodríguez y tantos otros valientes que participaron de la gesta de la independencia. Pero también es importante recordar a las mujeres de las que se ha hablado poco, pero que contribuyeron muchísimo en la independencia de nuestro país. Pienso, por ejemplo, en Carmen Ureta, quien realizó, imagínense, en la guerra de la independencia, labores de espía. En la chillaneja María Cornelia Olivares, que fue promotora de la causa independentista y fue castigada con la humillación pública por los realistas de entonces. En Paula Jalaquemada, quien refugió a los patriotas en su hacienda en Paine y arriesgando su integridad, se negó a entregar provisiones a las tropas realistas. Y, por supuesto, en Doña Javiera Carrera. Y como ellas fueron muchas las que participaron en los debates de la época o reunieron a quienes estaban luchando en su momento por la independencia. No perdamos de vista, como hemos dicho en otras ocasiones, que estamos parados sobre hombros de gigantes. Muchos de ellos son anónimos. No conocemos un nombre. Pero lo que estamos sembrando hoy día, lo que estamos cosechando hoy día, perdón, es gracias al esfuerzo de miles y miles que han construido nuestra patria. Chilenas, chilenos, recordemos siempre que la independencia de Chile fue conseguida con esfuerzo y sentido de unidad. Y a todos quienes participaron de esta gesta y construyeron nuestra república en los años sucesivos, les debemos la libertad y el poder forjar juntos nuestro destino. Esta es una época en la que alegremente volvemos a nuestras tradiciones. Junto a la hermosa brisa de septiembre, a ese sol que comienza a sacarnos los abrigos, a ese olorcito asado que decía a mí me gusta tanto por lo menos, a los volantines que colorean los cielos, en las escuelas los niños y las niñas que bailan la cueca, el balchilote, el guayno, el trote nortino. Y una vez más volvemos a comer empanadas, sopa y pillas con pebre o anticucho, junto a amigas, colegas, familiares, en torno a una misma mesa que una vez más nos une. Esta fonda, como decía la alcaldesa en particular, es una tradición muy antigua, 150 años. Y nos alegra que la gente venga a festejar, venga a celebrar. No es el único lugar en Chile. Estamos aquí en el Parque O'Higgins y penso también en las ramadas al pie del Morro en Arica, en la fiesta de la chilenidad de Iquique, en la ramada en Exponor en Antofa, en las fondas del Parque Peretil en Copiapó, en la famosa Pampilla de Coquimbo, en las fondas de Alejo Barrio, famosas en Playa Ancha, en la ramada oficial del sector Puente Negro, allá en Pichilemu, en la fiesta de la chilenidad de Parral, en la fiesta de la chilenidad de Chillán, donde siempre parece que son fiestas patrias, en el Parque Bicentenario de Conce, en las ramadas de la isla Cautín, en la feria costumbrista de la Playa Grande de Niebla, en el Parque La Paloma en Puerto Montt, en Coyaique, entre Mata y Cueca, y en mi querido Punta Arenas, en el Parque María Betty. Con esto, lo que trato de decirles es que hay pocos momentos, hay pocos momentos en que nos sentimos todos parte de algo que nos es común. Y las fiestas patrias, yo espero que tengan un espíritu contagioso que se prolongue en el tiempo, porque al final del día todos queremos demasiado a nuestra patria y tenemos que trabajar juntos por hacerla grande. Festejar, eso sí, y quiero decirlo y lo voy a reiterar todas las veces que sea necesario, no es excusa para ser irresponsables. Celebrar a la patria también es cuidarnos, a nosotros, a nuestras familias, a quienes no conocemos. Yo les pido, perdón, que piensen detenidamente un instante en la decisión que se toma antes de agarrar el auto y manejar después de haber bebido unas copas, unos pisco sour, unas piscolas. Eso no está bien, no nos hace más choros, curado no se maneja mejor. Y lo digo con mucha fuerza e insistencia porque son demasiadas las vidas que se pierden por accidentes de tránsito. Y acá no se trata de ser aguafiestas, sino de ser responsables. Pasémoslo bien, celebremos, pero cuidémonos todos. En los caminos rurales, caminemos por donde haya que caminar. Que no se maneje con alcohol. Por favor, vayamos a las fondas, a las fiestas autorizadas. Por eso tenemos a todo el gobierno desplegado fiscalizando para que juntos, podamos pasarla bien. Ahora, tal como hizo la alcaldesa Iracy Hassler, recordando tradiciones y honrando a tantos y tantas cultoras del canto a lo poeta, del folclore chileno, quiero compartir con ustedes unas décimas a la usanza de violeta para honrar a nuestro querido país. Chile es un país gigante, hermoso, rico y diverso, lleno de garra y esfuerzo y talento impresionante. La belleza desbordante de sus ríos y desiertos, de sus montañas, de sus puertos, sus ciudades y sus villas son un tesoro que brilla bajo sus cielos abiertos. Nos enseña nuestra historia lecciones fundamentales sobre procesos sociales, sobre justicia y memoria. Pero es muy contradictoria nuestra situación actual. Hay necesidad real de cambio y un nuevo foco, pero quieren unos pocos que todo siga igual. ¿Cuánto nos cuesta entender que depende de nosotros, no de uno, no de otro, no de tal o cual poder, para poder atender lo importante y lo urgente? Hace falta tender puentes y trabajar mano a mano, con fuerza y desde temprano, por el bien de nuestra gente. No podemos esconder la verdad bajo la alfombra y vivir siempre a la sombra de un no querer entender. Chile tiene que aprender de sus errores pasados y a paso firme y confiado hacer real la promesa de compartir la riqueza de los más privilegiados. Por eso es que día a día trabajamos con cariño por el bien de nuestros niños, su futuro y alegría. Insistamos con porfía en vencer desde el Estado al crimen organizado y en redoblar las gestiones para mejorar las pensiones de todos los jubilados. Se vienen días de fiesta, de cueca, empanada y chicha, de asados, de cumbia y de dicha y alegría manifiesta. Solo les pido por la cresta que no se pongan porfiados. Esos envalentonados de actitud irresponsable hay que ser muy miserable para manejar curados. Me pregunto en estos días ¿qué es lo que es querer a Chile? Por mí es que quien jubile lo haga con alegría. Es querer nuestra poesía, nuestra música y jamás renunciar a buscar paz y un presente más seguro para construir un futuro que no deje a nadie atrás. Hoy brindo por Chile entero, por ese nosotros grande que es generoso y se expande en un abrazo sincero. En estas fiestas espero que mientras Chile recuerda y celebra demos cuerda al cariño que sentimos con el que hoy día decimos ¡Salud y viva Chile, mierda! ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos al presidente Gabriel Boric con algunas décimas con parte de vinculación permanente con la coyuntura, con lo que está pasando, con proyectos de ley también. Vamos de inmediato con Marían Basso que está ahí en el Parque Higgins y nos cuenta todo lo que ha sido la previa la llegada del presidente con pareja fue el externo oficial de su polola, ¿o no, Marían? Así es, Davor. Y justamente antes de que esté contacto lo que estábamos hablando y esperando es que el presidente se refiriera a temas de la coyuntura nacional en su discurso y finalmente lo hizo en estas décimas. Él señala que hay que tener un sentido de realidad, que hay que tener un nuevo foco, pero que algunos pocos quieren que siga todo igual. Y ahí es un llamado también a que Chile tiene que aprender de los errores, compartir las riquezas, vencer al crimen organizado y redoblar también las gestiones para mejorar las pensiones de los jubilados. Y sí, tú lo decías, entonces hubo un punto al inicio de esta ceremonia de inauguración de las fondas de fiestas patrias en el Parque Higgins donde el presidente ingresa con Paula Carrasco, que es su pareja, su compañera, como él la llama, pero es primera vez que aparece con ella en un evento público, en un evento oficial. Lo recordábamos, el primero de junio en la cuenta pública, lo que se hizo fue mostrar una fotografía donde aparecía toda la familia del presidente Gabriel Boric, incluida Paula, pero esta vez se hace entonces en un evento público. En este momento, que es parte de la ceremonia, cuando ya pasó el himno nacional que fue entrenado por nuestro premio nacional Valentín Trujillo y también las declaraciones de la alcaldesa y del presidente, se va a dar inicio a lo que es el corte oficial de la cinta, la cinta tricolor de nuestra bandera chilena que finalmente es el símbolo de lo que va a ser entonces este puntapié inicial de las fiestas patrias en nuestro país, de todas las fondas que también hacía un resumen ahí el presidente de la República, se están desarrollando a través de todo Chile y posteriormente a este corte de cinta lo que se va a hacer es un brindis con la tradicional cinta también que está preparada para esta instancia y luego va a venir uno de los puntos más esperados de esta noche y de todos los años en esta inauguración de las fondas del parque O'Higgins que tiene que ver con los pies de cueca los pies de cueca que van a comenzar con un baile entre el presidente de la República y la alcaldesa de Santiago Irás y Hasler luego se unen a este baile la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas el gobernador que también lo vemos ahí en el escenario representantes del Senado entre otras autoridades y se espera que el último quede cueca el tercero de ellos lo baile el presidente con Paula Carrasco su compañera su pareja que recordemos también es seleccionada nacional del equipo de básquetbol que se conocieron también y que tuvieron acercamiento cuando se desarrollaron los Juegos Panamericanos 2023 en nuestro país que trabaja en el Ministerio del Medio Ambiente así que se espera también entonces que uno de los pies de cueca del mandatario sea dado a conocer acá con su pareja en el parque Ojiz así que ahora lo que viene yo les comentaba entonces se va a hacer el brindis tradicional esta chicha que también va a estar contenida en un recipiente de greda que fue creado exclusivamente para esta ceremonia y la alcaldesa de Santiago era así Hassler en ese vestido azul que señalaban también ha sido reciclado para la ocasión porque se espera que estas fondas sean lo más ecológicas posible ya está con su pañuelo blanco preparada lista para que en los próximos minutos se dé inicio a este primer pie de cueca que va a dar inicio oficial a todas las fondas acá en el parque O'Higgins de Dauwer también está nuestra compañera Verónica Mosgozo que ha estado desde temprano también reporteando lo que sucede acá así que le vamos a dar el paso a ella Vero ¿cómo estás? Dauwer mira ahora estamos todos expectantes esperando el pie de cueca en estos momentos se va a tomar la chicha en cacho también otra tradición en la inauguración de las fiestas patrias un momento de encuentro familiar donde se disfruta de norte a sur con comida típica con música y el parque O'Higgins acá es un clásico 151 años de historia y en este lugar es donde se da el inicio a la celebración a las fiestas patrias de todo el país y ya lo decía el presidente Boric en su discurso que nombró a todas las fondas que se están realizando de norte a sur ahí vemos el salud de las autoridades ahí vemos a la alcaldesa de Santiago haciendo este brindis y el presidente eso sí hizo un llamado en su discurso a que si vamos a tomar alcohol por favor no manejar todos los años hay muchos accidentes muchas vidas que se pierden y en momento también las fiestas patrias de ser muy responsables bueno el presidente también en su discurso hizo un llamado a mejorar las pensiones para que todos los chilenos fueran mucho más felices y ahora ha llegado lo que todos estamos esperando el baile la cueca nuestro baile nacional la alcaldesa de Santiago con el presidente de la república sí Verónica estamos viendo la imagen vamos a ver cómo parte esto porque si parte bien termina bien la cueca así que veamos y escuchemos sí veamos cómo están bailando y ahí vemos a la alcaldesa que se ve preciosa con ese vestido y un pañuelo muy elegante ahí vienen los artistas quienes interpretarán las canciones para este primer bien bueno vía chile chiquillos vamos arriba es un gran aplauso que se note que estamos en chile eso ya mi guitarina ya mi guitarina bóngale nomás así nomás y las palmas y llegó la cueca sinina bielga con el alma chiquillos 18 y 19 y el canto con naranja de una pieza bien y el canto con naranja a la puerta de una pieza de una pieza a morir a morir a morir a revolver y se encano con naranja al paquete así nomás y se encano con naranja Diez, ocho y diez Bailaba, bailaba un ministro Caramba, un marinero Si se encajó con naranja Al ritmo de los banderos Si se encajó con naranja Allá va, allá va, hay un marinero De los banderos, sí Allá va, títa la mano La cueca presidencial El primer zapateo del presidente Gabriel Boric Que por tercer año consecutivo Da el vamos, el comienzo Estas fiestas patrias en todo nuestro país Hay mucha experiencia del presidente Se ve que tenía destreza para este baile nacional Que ha sido acompañado en lo que es la música Por María José Quintanilla en la voz Tania Gómez del grupo Las Primas en el Pandero Veíamos también a Pablo y Felipe Y la vaca en guitarra y bajo A Lucho Castillo en la guitarra Y a Dominga Corral en el acordeón Un grupo que no siempre toca junto Pero que ha sido convocado por sus destrezas Obviamente para acompañar esto Que es para muchos lo más importante El comienzo de las celebraciones No solo en Santiago, sino que también en otros lugares Se viene ya la segunda patita Son tres Le toca con Carol Cariola La presidenta de la Cámara de Diputados Y luego con su pareja Lo que se ha dicho por lo menos Como cronograma para esta jornada Veamos el segundo pie de cueca del presidente Eso, que se escuche ¡Hágane nomás! ¡Hágane nomás! ¡Nos vemos cuando! ¡Jabir! ¡Río de tiquitiqui! ¡Oye! ¡Todos bailan! ¡Oh, andaba del parque! ¡Caramba, paladero! ¡Caramba, paladero! ¡Buenos cantores! ¡Zomba y manaja! ¡Caramba, paladero! ¡Buenos cantores! ¡Zomba y manaja! ¡Caramba, que cuando! ¡Vamos con Chile! ¡Caramba, relucen los tricolores! ¡Zomba y manaja! ¡Zomba y manaja! ¡Zomba y manaja! ¡Zomba y manaja! ¡Oiga! ¡Zomba y manaja! ¡Jabir! ¡La patita de cueca de las autoridades! Veíamos ahí a Rojo Eduard, senador por Santiago, que está representando al Senado ahí junto a la senadora Rincón en esta jornada. Marían Basso, ¿qué más pasa ahí en el Parque Higgins? Oye, hay nota positiva por muchos a la jueca del presidente de la República. Lo decíamos antes que efectivamente no habían sellado mucho, así que se tenía fe, se tenía confianza, ¿no es cierto?, respecto de lo que iba a hacer acá en la pista del Parque Higgins. Y ahora se viene el tercer pie de cueca que efectivamente, a ver, ahora se va a hacer otra cueca que en el escenario va a estar la alcaldesa con los campeones de las personas mayores, ¿no es cierto? Eso se va a realizar en este momento. Quedó cansado el presidente Mariana, lo vemos ahí descansando un poquito. Está cansado, sí, se supone, vamos a ver si hubo alguna modificación en el programa porque se esperaba que en este pie de cueca también bailara el presidente de la República. Está esperando acá al costado, bajo ahora la escalera, se va a ir a sentar, no, a ver, dice que todos se paren. Hizo un gesto que se parara y justamente a Paula Carrasco también se sienta, le dice también, se está comunicando con ella, le está diciendo algo, pero finalmente los dos están ahí en... La está persuadiendo al parecer pero tomó en los brazos a Leona, a su sobrino, así que vamos a ver si es que posteriormente, cuando terminan estos tres pies de cueca que son los oficiales, digamos, en el escenario, luego salen todos a la pista de bailar, todos los ministros, ministras, las autoridades, así que en este pie de cueca esperemos entonces que el presidente de la República haga este baile oficial, ¿no es cierto?, con Paula Carrasco que ha sido uno de los puntos de la noche muy mencionados porque claramente es la primera vez que públicamente presenta a su pareja, a su compañera, como le dice él normalmente, como un hito político también porque lo decíamos de ahora, hay que ver si esto tiene alguna implicancia política, si ella va a seguir participando de las actividades oficiales, se viene la foto oficial, el TV, el esquinazo, la gala, ¿no es cierto?, del día, y ahí se para el presidente de la República. Se para con Paula Carrasco entonces a bailar esta cueca a tu lado, de entre mares que además muchos consideran es una de las cuecas más lindas que existe en nuestro país, así que un poquito retrasado, pero decidieron entonces tomar la iniciativa y bailar acá en este lugar, frente a todos los invitados, a las autoridades. También esta cueca que suponemos, ¿no es cierto?, fue ensayada entre los dos durante los últimos días. Sí, ahí vemos a la pareja del presidente, Paula Carrasco, ni no la conocíamos en su primera actividad pública, su presentación, su estreno en sociedad en un acto político, un hecho, un hito obviamente que puede marcar un antes y un después en lo que es la vida cotidiana, personal del presidente y también los chilenos, ¿por qué no?, tenemos que acostumbrarlas a verla quizás con mayor frecuencia en las actividades oficiales. Recordemos que ella es seleccionada nacional de básquetbol y se conoció con el presidente Gabriel Boric en los tiempos de los Panamericanos, allí de alguna manera nació el amor, comenzaron los coqueteos y hoy día, después de muchos rumores, por primera vez vemos esto, un beso ahí del presidente Gabriel Boric, que es un presidente joven que tiene 38 años, ella tiene 29 o 30 años, no tengo la claridad exacta de cuántos años tiene, pero es 29 o 30, es mamá ella de un niñito de 6 años y ha acompañado al presidente primero informalmente, pero hoy ya se hace presente, bailando, trabaja además ella en el gobierno, en el Ministerio del Medio Ambiente, en la División de Cambio Climático, así que por qué no también conocer un poco de ella, que obviamente va a pasar la historia en estas fiestas patrias, en este comienzo de este gran 18 con muchos días, donde por primera vez aparece de manera oficial de la mano con su pololo, porque así lo decimos en Chile, el presidente Gabriel Boric. Sí, ella, él le dice a su compañera en las giras nacionales constantemente la nombra para poder ejemplificar algunos de los puntos de su discurso, siempre la nombra ella, también al hijo de Paula, así que tú lo decías, este un hito, un hito político donde se presenta oficialmente y públicamente en una actividad oficial de gobierno, como es la inauguración de las fondas del Parque de Ginza. Paula Carrasco, quien también llegó, recibió un caluroso abrazo de muchos de los ministros y ministras, y ya todos se soltaron, ¿no es cierto?, por así decirlo, salieron a la pista todos los ministros, las ministras con sus pañuelos, con sus vestimentas, algunos llegaron de guasos, ¿no es cierto?, de vestidos acá para poder disfrutar de esta fiesta y ya da a bordar el inicio oficial a todas las fondas, a todas las celebraciones. Sabemos que muchos pasaron el viernes pasado, pero esta es la oficial, esa es la que vale, digamos, y el llamado lo recordamos ahora, como siempre lo ha hecho el presidente de la República, hay que disfrutar, hay que pasarlo bien, hay muchos días de celebración, pero hay que hacerlo con responsabilidad, no solamente con nosotros mismos, sino que también con los demás. Así que vemos desde León, el sobrino del presidente de la República, los brazos del hermano, el mandatario Simón, bailando la cueca, hasta diputados, diputadas, ministros, ministras, sus secretarios, todos acá en la pista, porque ese es el ánimo que hay que transmitir a todos, que ya comenzaron las fiestas, que ya comenzó este ánimo chileno en todos los puntos del país, desde el norte a sur. Así que todas estas celebraciones acá comienzan en el Parque Ojínse, eso sí, hay que recordar que mañana acá en el Parque Ojínse las fondas abren desde las 3 de la tarde, esa es la hora de inicio, para que todos los que quieran puedan venir a disfrutar. También recordar que el metro va a tener una extensión horaria en algunos de sus puntos, también que se ha redoblado la seguridad, las condiciones higiénicas también del Parque Ojínse, así que la invitación está hecha para que puedan asistir y la invitación también a poder disfrutar, como vemos, a las autoridades también acá, que están dando inicio oficial a todas las fiestas, a todas las fondas, con tranquilidad, con seguridad, en la forma que queremos disfrutar todos en estas fiestas patrias. Y también recordando que hay más actividades oficiales, que no solamente acá se conmemoran las fiestas, sino que también lo que va a pasar el día 18 de septiembre, con la foto oficial del gabinete, también con lo que va a ser el tedeo ecuménico, también el esquinazo en el Palacio de la Moneda, la gala municipal y por supuesto, ahora, el 19 de septiembre, la gran parada militar como hitos en nuestras tradiciones, no es cierto, nacionales, republicanas, que celebran también entonces el orgullo nacional, como se ha querido demostrar acá en el Parque Ojínse, con estos pies de Cueca, no es cierto, que ya se disfrutan por todas las autoridades y por todo el país. Sí, algunos están bien cansaditos ya, María, estoy aquí con lápiz y papel poniendo nota, la verdad es que, bueno, el presidente está con buena parte de su gabinete, de los ministros que lo acompañan en el gobierno, muchos de ellos han sido alcaldes, parlamentarios, están acostumbrados a zapatear en muchas fondas, así que demuestran ahí experiencia en nuestro baile nacional, en la Cueca, hemos visto algunos más bailarines, más flexibles que otros, obviamente la Cueca no se le ve, no se le viene bien a todos, así que algunos han mostrado sus destrezas, otros más o menos, pero lo cierto es que está el ánimo, está el espíritu, Chile está de cumpleaños, comenzamos esta larga celebración, han hecho hincapié todas las personas que han tomado el micrófono hoy día en cuidarse, en tomar los resguardos posibles, en no manejar, obviamente, si es que una persona va a tomar alcohol. Vamos a otra fonda, seguimos viajando por Chile, el Parque O'Hibin ya está en marcha, el presidente ya la ha inaugurado, vamos de inmediato a otro lugar, a Valparaíso, ahí en el Alejo Barrio, es otro de los lugares tan tradicionales del país, Catalina Valgoa, te escuchamos allá con esta inauguración. Hola, buenas noches, Davor, buenas noches a todos quienes nos están viendo, porque justo en este momento se acaba de cortar la cinta para darle el vamos a las fondas del Alejo Barrio, que es una de las ramadas más tradicionales que hay en Valparaíso, gratuita, donde mucha gente viene, por supuesto, a disfrutar de lo que son estas ramadas, ramadas que ya están listas y dispuestas para recibir a todas las personas, hoy se hizo la inauguración simulica, es decir que vinieron las autoridades, también algunos vecinos invitados de distintos cerros de Valparaíso para poder, por supuesto, dar este inicio tan importante, una fonda que sabemos, funcionaba desde hoy día, mucha gente incluso llegó acá pensando que iban a abrir las puertas, pero desde las 00 horas, desde este día martes, es que van a funcionar las distintas ramadas, son cerca de 32 stands que van a estar ubicados en este lugar para comer de todo, con las mejores ofertas, porque dicen, el bolsillo es popular, así que hay que aprovechar de disfrutar de todas estas ramadas, este evento importante que está siendo, por supuesto, inaugurado por las autoridades históricas principalmente, de hecho, el alcalde de Charp estuvo dando sus últimas palabras como último, por supuesto, mandato, porque él ya va a dejar la alcaldía, pero aún así, se está celebrando de mejor manera todas estas actividades, vamos a ver si nos podemos acercar un poco a estas actividades que se están realizando acá en la fonda Alejo Barrio, vamos a acercarnos un poquito, permiso, nosotros estamos acá justamente con el alcalde Jorge Echar, pero algo muy escueto, alcalde, se están preparando para las fondas, invitación por supuesto. Muy contento, inauguramos la fonda Alejo Barrio, vamos a tener fiesta en el parque Alejo Barrio en Playa Ancha hasta el día domingo, así que la gente la vengo a pasar, precios populares, mucha seguridad, aquí no se paga entrada al entrar, sino que simplemente se paga lo que se consume. Muchísimas gracias alcalde, son 100 efectivos de carabineros que van a estar recorriendo las principales fondas acá en Alejo Barrio. La invitación está hecha, dos horas de la región de Metropolitana, por ejemplo, pueden venir hasta acá, así que una invitación está hecha, gratuita la ingresa y desde las cero horas de este martes van a poder venir acá a las fondas de Alejo Barrio. Alejo Barrio en Valparaíso, el Sporting también en Viña del Mar, todo está operativo, todo funcionando, sigamos viajando por el país, vamos a otro lugar también emblemático de las fiestas patrias, la Pampilla, ahí en la región de Coquimbo, donde se preparan con espectáculos, con música, con fiesta y con mucha seguridad para este año 2024. Dargo y Cortés, ya te vemos para escuchar este reporte, ¿cómo está el ambiente por allá? ¿Qué tal, Dauro? Un gusto poder escucharte. El ambiente está bastante entretenido, por lo menos acá en la Pampilla de Coquimbo. Dos cosas importantes durante esta jornada fue el lanzamiento del segundo año consecutivo de la Comisaría de la Pampilla, con más de 200 efectivos de carabineros, más de 100 guardias de seguridad para que los campistas que están acá, más de 200.000 de ellos, puedan tener la tranquilidad de pernoctar durante toda esta semana acá en este lugar. Aunque ellos ya llevan prácticamente un mes, van a estar hasta finales de septiembre. Además, se inauguró oficialmente la Pampilla de Coquimbo en la Pérgola. En este momento se encuentra Karen Paola, ya se presentó en Tijimán y más adelante van a estar los Power Peralta. Hay más de 4.000 personas acá en la Pérgola disfrutando de lo que es este primer lanzamiento oficial de la Pampilla de Coquimbo, encabezada por su alcalde, Alima Nuchiri, que junto con la Ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, estuvieron realizando el primer pie de cueca con todo lo que significa este lanzamiento y también con toda la gente que viene a este lugar para poder disfrutar de la chilenidad 2024. Además, contarles que hay una serie de artistas que van a estar durante toda esta semana, artistas nacionales e internacionales, como por ejemplo Joe Vasconcelo, el Grupo Alegría, Cris MJ, Damas Gratis, Dread Mar, Alegría, los clásicos Viking 5, en fin. Toda la programación, día a día, usted la puede revisar en las redes sociales de la Municipalidad de Coquimbo para que elija la jornada que usted va a poder venir a disfrutar, no solo de los artistas, sino que también de la exquisita gastronomía que tenemos acá en este lugar. Más de 500.000 personas, Davor, se espera que estén durante todas estas jornadas, toda esta explanada para disfrutar de esta Pampilla 2024, Davor. Sí, Darwin, estamos viendo allí parte de las imágenes de la fiesta, del comienzo, obviamente, de lo que han sido estas Fiestas Patrias 2024. Se ha reiterado siempre el llamado a cuidarse, a pasarlo bien, a disfrutar, pero siempre con mucha, mucha prudencia. Darwin, muchas gracias por este contacto, que estén muy bien. La fiesta más grande de Chile. Bueno, y a puertas de una nueva celebración de Fiestas Patrias asoman tres feriados consecutivos. Dos de ellos, ya los vemos aquí en el calendario, son irrenunciables. Les hablamos del 18 de septiembre y también del día 19 de septiembre, el Día de las Glorias del Ejército. Dos jornadas donde el comercio no va a poder operar con normalidad. Pero, ¿cómo va a funcionar? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos en caso de querer comprar algo de último minuto? Mire. Ahora estamos en una verdadera cuenta regresiva para Fiestas Patrias. Así como buen chileno, varios están haciendo las últimas compras. El Día de las Glorias del Ejército está muy lleno, muy lleno. Pero todavía se llena. Como buen chileno, a última hora. Porque hasta el 18 de septiembre la vega completamente cerrada. ¿A qué cree que el chileno deja siempre un poquito más? Bueno, dos días que va a estar cerrado. Y mañana yo creo que medio día. Y claro, hay que dejar todo listo para celebrar estas Fiestas Patrias porque el 18 y 19 de septiembre son feriados irrenunciables. Y el comercio no opera de la misma forma. Bueno, por regla general, todos los trabajadores y trabajadoras del comercio deben descansar. Sin embargo, por ley, los trabajadores pueden laboral. Estamos hablando de establecimientos de entretención, de restaurantes, farmacias que estén de turno, aeródromos, aquellos pequeños comercios que están atendidos por sus propios dueños. Pero ojo, que si bien el 18 y 19 de septiembre son los feriados irrenunciables el día previo, es decir, el martes 17 de septiembre, los horarios de cierre del comercio no son lo mismo. Desde las 21 horas, independiente que muchos supermercados están anticipando el cierre antes, pero desde las 21 horas el comercio debe estar cerrado. No el comercio familiar, nos referimos al comercio que está ubicado en mall, en strip center, en cadenas grandes, ¿cierto? Y no va a abrir hasta las 6 de la mañana del día 20. Y como el comercio no funciona 100% normal, son los locales atendidos por sus propios dueños, los que ganan terreno durante sus días. De hecho, según lo que nos comentaron, las ventas aumentan en al menos un 50% por feriado irrenunciado. Aumentan harto, sobre todo lo que se vende en el 18. Son los terremotos y el helado y todo eso, entonces se vende harto. Sí, sobre todo lo que vestirles, y como abrimos temprano, la gente llega. Es de los pocos locales que abre como, que tiene de todo, desde las 9 de la mañana, el pan y todo el cuento, todos los días. Pero los locales atendidos por su dueño no serán los únicos salvadores. Las aplicaciones de delivery también estarán disponibles. Durante las fiestas patrias del año pasado, se pidieron un promedio de 4.500 empanadas diarias a través de la aplicación. Este año ya está activa la aplicación, una sección especial de fiestas patrias y todo lo necesario para el asado con hasta un 40% de descuento. Y es mejor hacer caso a este reglamento, porque si no, se está arriesgando a importantes multas. En una empresa se descubren hasta 5 trabajadores, se le interaccionará con el mínimo, que son 5 UTM, sobre 330.000 pesos por cada uno de ellos. En las empresas de mayor tamaño, la infracción es de hasta 200 UTM, es decir, más de 1.330.000 pesos por cada trabajador que esté prestando servicio. Desde la Dirección del Trabajo aseguran que van a estar fiscalizando durante estos dos días de feriados irrenunciables y que ante cualquier denuncia van a estar disponibles todas sus plataformas. Bueno, y si le quedó alguna duda respecto a este tema, los invitamos a visitar 24horas.cl, donde usted podrá conocer el detalle de los horarios de funcionamiento para las fiestas patrias. En nuestro sitio puede buscar de manera muy simple los supermercados que van a estar abiertos, los malls que, ojo, también van a funcionar el 20, 21 y 22, y también los parques, los cines, incluso está la cartelera de los cines, por si usted quiere hacer algo distinto. Desde la solemne gran parada militar hasta la vibrante fonda, el Parque O'Higgins, siempre ha albergado de manera histórica los principales momentos de Chile, de nuestras fiestas patrias. Y aunque los precios, claro, la producción también han cambiado con el paso de los años, sigue siendo el epicentro de las celebraciones aquí en la capital de la República, en Santiago de Chile. Y llegan las fiestas del centenario en 1910, días imborrables de septiembre, llenos de alegría y de ardiente fe patriótica. En el corazón de Santiago, el Parque O'Higgins ha sido testigo de más de un siglo de tradiciones. Aquí la historia no solo se cuenta, se vive. Toda la vida la he visto a través de la televisión. Si yo quería vivirlo en carne propia, estar aquí, ver la realidad de la parada. Y claro, porque es uno de los grandes eventos patrios, el Día de las Glorias del Ejército. Para Isabel esta fecha será especial, su hijo será parte de la parada militar. Es como un hijo de la patria, ahora es como que yo lo entregué el día al juramento de la bandera y ya para mí eso es un honor, un orgullo que esté acá. El eco del desfile da paso a la música de guitarras y cuecas y el Parque O'Higgins se convierte en el escenario perfecto donde Chile se viste de fiesta. Entre el aroma de la chicha y el zapateo de la cueca hay un nombre que resuena en generaciones, la grandiosa Bertita. Su fonda con 78 años de historia es un legado de su madre Rosalba. Nosotros somos la catedral, las demás son iglesias. ¿A dónde llegan a los presidentes? ¿A dónde llegan cuando le asignan a los presidentes? A la catedral. El Parque O'Higgins ha sido testigo de momentos inolvidables para el ciudadano común y también para los líderes del país. Antes se hacía con pura vara y madera, por arriba y en pura bocalipto. No existía esto porque era mucho más sacrificado. Precios más o menos parejos. Están a 30 pesos las empanadas, 25 el vaso de pipeño o chicha y a 75 los anticuchos. Por ejemplo, la botella de pisco con 4 vidas, 1.100. El parro de chicha, doblero, del grande, 550. Las empanadas, los anticuchos y el pipeño siguen estando en la carta, pero con otros precios. Tengo muy buena carne, muy buenos anticuchos. Tengo una chicha que tiene hasta dolor a chicha. No vendo agua. Tengo un pipeño que es mortal, 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 mortal. No mereces con el hachazo en la cabeza. Por ejemplo, la empanada, 3.000 pesos. Terremoto, 5.000. El anticucho, aproximadamente 8.000 pesos, pero de 50 centímetros. Me importa un pucho, el matamiojo, la pezuga del negro, el figote botudo, la tula loca. Este 2024 se sumarán otros tantos nombres a la lista. Y dentro de los fonderos están los históricos, pero también los debutantes como Jonathan Jara, creció a una cuadra de aquí. Rodeado de estas celebraciones, lleva tres semanas preparando su estreno. Desde chiquititos que estuvimos metidos acá en estas fondas, cuando venían los curaditos, llegaban aquí el día jueves y se iban, cuando terminaban, dormían acá. O estar aquí donde las papas queman, como dicen, para nosotros es una experiencia nueva. Es un sueño para uno que es como empresario gastronómico y poder llegar a este espacio. Aquí el 18 ya empezó. Más de 30 cocinerías ofrecerán las típicas comidas chilenas. Se siente bien patriótico todo. O sea, aquí se siente la buena vibra del chileno, el zapateo de la cueca en sí. Se ve mejor que el año pasado. Se ve como más ambiente, todos tienen más bonito, mejor arreglado todo. A ver. Eso. Tu huequita va aquí por allá, tu zapateo. Serán seis días de fiesta con cinco escenarios. Los Pincheiras del Sur serán uno de los protagonistas. ¿Y hay nervio o no hay nervio? No, más que nervio hay ganas. Hay ganas de hacerlo. Y esperamos que toda la gente esté con todas las pilas cargadas una vez más para que hagamos tremenda fiesta, celebrando el 18 de septiembre como corresponde. Así que felices. ¿Nos pueden encantar unas trofitas? Sí, sí. Dime, cantinero, tú sabes de pena, a los cuantos dragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Aquí, entre la música, las risas y los sabores, celebramos lo que somos y hemos sido. Un lugar donde el pasado y el presente se unen para rendir homenaje a nuestra historia y para alindarnos momentos que jamás se olvidarán. Diez de la noche con dos minutos y les recordamos a ustedes que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y vamos a otro tema, porque menos feriados, pero más vacaciones. Es la idea que está analizando por estos días el gobierno y que sigue una fórmula que ya están aplicando, además, varios países de Europa. En Chile tenemos 16 festivos este año y se está buscando cómo minimizar el impacto económico. El del Año Nuevo, el Día del Trabajador, las glorias navales, religiosos varios y de fiestas patrias. A todos nos gusta ver ese numerito marcado con lápiz rojo en nuestro calendario. En Chile este año tenemos 16 días festivos, una cifra que podría cambiar en un futuro no muy lejano. Lo que se ha pensado es que se puedan intercambiar feriados, o sea, disminuir feriados y aumentar vacaciones. Esto genera los mismos días hábiles, pero la diferencia que produce es que las personas pueden disponer de cuándo tomarse el día. Es que el gobierno se encuentra analizando una propuesta que contempla reducir el número de feriados que tenemos en Chile. Pero ojo, no se asuste. La idea es sumar aquellos días a las vacaciones. Por ejemplo, si en Chile tenemos por ley 15 días de vacaciones al año, a esa cifra, a futuro, le tendríamos que sumar los feriados eliminados. Claro, así uno puede elegir cuándo se puede tomar esos días. Sería ideal unos 20 días de vacaciones, estaría bien. Lo ideal sería un mes, sumarle los 15 días, que no es nada prácticamente, porque tú trabajas todo el año, te sacan la mugre. Yo soy súper tejante, me cargan los feriados. Creo que se pierde trabajo y hacer plata para el país. Si nosotros eliminamos días feriados, es como para que haya más días hábiles de trabajo, en realidad no creo que eso sea la solución directa, digamos, al problema. Los trabajadores se dividen ante la propuesta, la que a juicio del gobierno apunta a evitar el impacto económico de paralizar toda la economía un solo día. En cambio, con más vacaciones, sería el trabajador el que elija su descanso. La idea también genera visiones encontradas en el empresariado. Pensemosla bien, veamos cuáles realmente son esos costos asociados y cuál es el impacto que tiene económicamente para el país de cara al futuro. ¿Quién nos asegura las pymes que en 4 o 5 años más no va a venir un congreso que va a aumentar los días feriados, van a proponer nuevos días feriados y quedemos con 20 días de vacaciones legales más la misma cantidad de feriados que tenemos actualmente? Si de feriados se trata, nuestro país se encuentra en el promedio del mundo. Por debajo de India, que tiene 21 festivos al año, en América no supera a los argentinos y los uruguayos, que tienen 19, pero estamos por encima de Ecuador, que tiene 10, y Bolivia, que tiene 11. Si tuviese que eliminar algún feriado, ¿cuál eliminaría? Ay, qué difícil, ninguno. Los feriados sueltos no sirven de nada. En marzo que está medio suelto. Ah, pero por supuesto, y ahí de repente los co... En mayo, mire, el día del trabajo, 21 de mayo. Pero sí, no sería malo que lo sumaran a las vacaciones, así que la gente tiene más días para descansar. Una idea que recién está en pañales, pero que ya abre el debate sobre tener menos feriados a cambio de más vacaciones. Por ahora, muchos siguen festejando fiestas patrias y miran de reojo los cuatro feriados que vienen después de la semana del 18. Bueno, y estamos terminando ya la revisión de las noticias. Nos despedimos, pero en TVN ya llegan nuestras teleseries Yo Decido Amar y también Todo Por Mi Familia. Pero recuerda también que el próximo... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.